La que tiene la tapa rectangular y las patas que tocan... ¡Ea! ¿Qué haces? ¡Ey! ¿Cómo andas? ¿Qué haces, Lore? ¿Cómo te vas? ¿Te haces en Europa? No, bueno, volví el mes pasado. Me quedo a vivir acá. ¡Sí, qué bueno verte! ¡Qué pinche! ¿Cómo estás? Está bárbaro, ¿eh? Bueno, me mantengo. Ay, escúchame, te dejo mi número acá anotado. Y me llamás y nos vamos a tomar algo. ¿Dale? Me encantaría. Tomá. Dale. Bueno, me encantó verte. ¡Loret! Te dejo. ¡Chau, nos vemos! ¡Chau, chau! Mirá vos, Lorena, ¿te acordás mi novia que vivía en Barcelona? ¿Tu novia? De mi ex novia. Ah. Ahí la tenés. Bueno, ¿lindo caramelito te comías? No, no, la tenés que ver en bolas. Un 6 puntos. ¿Un 6? ¿Eso es un 6? Es un 6. O sea, el promedio subió cuando te conocías vos. Ay, qué lindo que sos a veces, ¿eh? Mirá, acá tenés el teléfono de Lorena. Ahí está. No, mi amor, pero llamala. No, no la voy a llamar. Pero sí, aparte le dijiste que la llamaba. No, dijiste, sí, dale, dale. Sí, pero para sacármela de sí. No tengo tiempo para nada. Llámala, mi amor. Un momento que tengo libre lo voy a compartir con vos. No con mi ex, no voy a tomar un café. Olvídate. Ay, por favor, aparte un café. No seas aburrido. Váyanse a tomar un vino, un buen vino. Y copa va, copa viene, ¿eh? ¿Quién te dice y sale un buen petizo? No me gusta, boludo. No pasa nada. Mi amor, petizo no es insidilidad. Sí, pero no la voy a llamar. Pénsalo, ceviche. Pénsalo. Mirá, acá tenés el teléfono de Lorena. No la voy a llamar. No me gusta. No me pasa nada. Es el novio que nunca pisa el palito.